Yo soy José, yo vengo de Almería. Me llamo Nazaret, tengo 22 años y soy de Madrid. Me llamo Saúl Jiménez Pérez, tengo 27 años y soy de Santander. Actualmente estoy terminando los estudios en la UNED de experto en Derecho Laboral. He venido a parar aquí a Madrid por un cambio de aire y de trabajo y de vida. Trabajo como programadora informática en Acentu. He llegado de Santander a Madrid para ocupar el puesto de técnico de empleo en el que colaboro desarrollando programas que la Fundación Secretaria de Gitano implanta a nivel estatal para la mejora de la empleabilidad de la comunidad gitana. Yo actualmente trabajo como técnico de voluntariado en Fundación Secretaria de Gitano. Hacer voluntariado es algo que a la gente le llena mucho y mi trabajo consiste en hacerles más fácil la vida para que ellos puedan hacer algo que es tan increíble como el voluntariado. Nosotros trabajamos por mejorar la calidad de vida de las personas gitanas y un pilar fundamental es el trabajo. Necesitamos que la comunidad gitana trabaje, que lo haga por cuenta ajena y que lo haga con unas buenas condiciones. Lo que creo que más ha influido en mi vida para poder llegar a lo que estoy haciendo ahora es sin duda hacer voluntariado. Y además el hecho de haber hecho teatro y música me hace ser capaz de hablar de cara al público. Entonces yo creo que principalmente lo que me ha ayudado a hacer lo que me gusta es hacer lo que me gusta durante toda mi vida. Creo que lo más importante es mentalizarte de que puedes conseguir algo mejor y buscar el apoyo de tu familia y en la Fundación también. Dentro de un año me gustaría continuar trabajando con la Fundación Secretaria del Gitano. Espero también poder seguir formándome. Lo que me gustaría es seguir formándome para poder mejorar en mi trabajo y seguir haciendo lo que me gusta y afincarme completamente en Madrid y seguir viviendo aquí y haciendo mi vida. Dentro de unos años me veo subiendo de nivel, con más formación, con más experiencia para subir el sueldo o para que me den mejor conciliación familiar. Crecer profesionalmente y seguir disfrutando de mi trabajo como hago hoy en día.